Vamos ahora sí con Mónica Paredes y las declaraciones de Alan García. Escuchemos. Quisiera decir dos cosas. En primer lugar, que estoy absolutamente sorprendido que se vincule una conferencia de las 36 conferencias internacionales que he dado para diferentes instituciones y centros mundiales a algo que tenga que ver con soborno o coima. Yo he dado una conferencia a la Federación Industrial de Sao Paulo, la Fiespi, que es una institución con muchísimas empresas industriales y que eso se vincule ahora con un soborno o con la Caja 2 de Odebrecht me llena absolutamente de sorpresa. Yo lo rechazo. A mí me ha contratado la Fiespi a través de la agencia de contratación Espínola y no tenemos en absoluto nada que ver con ningún tema de soborno. Uno, en segundo lugar, IDL tiene muchas informaciones, pero quisiera decir, en segundo lugar, repitiendo, repitiendo para RPP justamente, adiós, repitiendo, creo que es un gravísimo error. Yo como conferenciante internacional he participado en cinco continentes dando conferencias y una de ellas ha sido en Brasil, contratado por la Federación Industrial de Sao Paulo, lo que tiene más de 150.000 afiliados. Entiendo que uno de esos afiliados es Odebrecht, pero a mí me ha contratado la Fiespi, he dado una conferencia ante los industriales de Brasil, eso ha salido en los medios de Brasil y en los medios peruanos, como pueden ustedes buscarlo, no es ninguna simulación, ha sido una conferencia sobre aranceles y relaciones de Perú y Brasil y no tiene nada que ver con la Caja B. A mí me ha contratado la Fiespi a través de una agencia que busca conferenciantes. Punto. En segundo lugar, quisiera decir lo siguiente, también he recibido con sorpresa, después de hacer un largo viaje, para venir a responder por la vez número 49 a todos los requerimientos de fiscalías o de juzgados. Me ha sorprendido que se suspenda la reunión y que inmediatamente se pide una restricción de salida. La noticia que doy es la siguiente, yo soy el más interesado en que ese tema sea investigado como cualquier otro tema. Por consiguiente, no me afecta la restricción de salida y declaro que me allano y que la acepto. Como vengo colaborando en las 49 veces y en los 7 años desde que dejé del poder. Eso lo aclararán los abogados. Creo que lo fundamental es que, como vamos a presentar en un escrito al fiscal y al juez, me allano al pedido, no tengo ningún problema en estar, tengo varios testimonios que prestar en otras investigaciones y mis abogados podrán responder a todas las demás preguntas. La atención de la investigación, la atención de la investigación. Gracias. Ninguna, lamentablemente ninguna explicación. Lamento mucho que pudiendo preguntar sobre el tema directamente, se suspenda la diligencia y se imponga o se pida al juez una medida. Yo no tengo ningún problema, le estamos enviando al juez y al propio fiscal un documento allanándonos a ese pedido. De manera que no lo tengo claro, mis abogados lo van a aclarar y creo que... Como ha señalado IDL el reporte, el contrato se firma en abril, la conferencia se da en mayo. Yo creo que se está haciendo en efecto persecución política, porque yo he estado 49 veces en las fiscalías, en los juzgados y en el Congreso y lamento mucho que se use este tipo de instrumentos para infamar a personas políticas. ¿Quién lo sigue persiguiendo políticamente, señor García? ¿Quién lo sigue persiguiendo políticamente? Yo hace unos días he denunciado que aunque no hay un militar en el poder, se está produciendo una acumulación de poder que no es positiva para el país. El año 92, en el mes de abril, el 80% de los peruanos encuestados decían que no había golpe de Estado porque no había un militar en el poder. Pero cuando yo veo que al Parlamento se le arrincona o se le amenaza y se le sanciona con la no reelección, cuando yo veo que eso no garantiza que después haya un mejor Parlamento, que se ha descabezado al Poder Judicial, se le ha descabezado persiguiendo a dos jueces por sus gollerías y sus compadrerías y delitos, yo no, por el momento. Y luego, cuando veo que se captura o intenta capturar la Fiscalía de la Nación, tengo derecho a preguntarme si es que no estamos yendo a una especie de autocracia. Eso es clarísimo. Además de Canal N, muchos otros medios. ¿Quién lo ofrecía políticamente, señor García? Bueno, hay una pelea clarísima. Le ruego que sea usted más discreto. No, porque grite, vamos a responderle. Lo que pasa es que esté evadiendo las preguntas, señor García. Yo respondo lo que me parece cortés, simplemente. Está evadiendo las preguntas, señor García. Entonces, creo que hay el Presidente de la República, el Primer Ministro. Condicionan su relación con el Parlamento a que se saque primero al Fiscal de la Nación. Yo no soy ni en favor ni en contra del señor Chávarri. Ni en favor ni en contra del señor Sánchez. Lo que me impresiona es que exista un país que se llame democrático, en el cual quienes tienen el poder son los primeros en impulsar eso. ¿Quién nos percibe políticamente, señor García? ¿Podría indicarnos sobre la ampliación que ha pedido el fiscal en su condición de investigación? Vamos a ver qué contesta ahora. ¿Perdón? ¿Sobre la ampliación de investigación? ¿Es oficial y es el pedido del país? Bueno, ya se ha hecho público. Por consiguiente, considero importante decir que no tenemos ningún problema y que nos allanamos al pedido. Es más, que lo aceptamos. Y así lo estamos comunicando por escrito tanto a la Fiscalía como al juez que tiene que decidir. Muchísimas gracias. Gracias. Declaraciones del expresidente Alan García aquí desde su vivienda en Miraflores. Él ha señalado que se va a allanar a este pedido de impedimento de salida que ha solicitado la Fiscalía en su contra. Esto luego de conocerse, luego que se ha conocido pues esta ampliación de investigación que se lo está haciendo. Rocío, contigo en Estudios. Bien, Mónica, gracias. Entonces, declaraciones de Alan García. Por cierto, toda esta investigación de IDL está colgada en el portal periodístico.